Y la entera te veo amor, no hay muchas cosas heridas En mi despertar a la esposición, un regalo tan gracioso Y vuelvo por tu amor No sé vivir de un olvido, y díganos a tus querencias Por su gracia ver la reina, la reina de su corazón Y la entera te veo amor, no hay muchas cosas heridas Y la entera te veo amor, no hay muchas cosas heridas En mi despertar a la esposición, un regalo tan gracioso Y la entera te veo amor, no hay muchas cosas heridas Y el regalo tan gracioso, por tu amor y me gustaría vivir con el nido y brilla en los altos creencias pues tú quieras la verdad reina la reina de este corazón y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!